Lo, 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 nada Ella lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco Ella lo que quiere joder, vacilar Relata abajo, pata abajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Que nadie le reclame Solo en moda, a ver, no quiere que la llamen Le da lo mismo que la quieran o la amen Vacilar el hijo de él, esos son sus planes Y por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Bebe el hijo de él, no se va a amarrar Y por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Bebe el hijo de él, no se va a amarrar Ella lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romperle el cuello, lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Y estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Y estar soltera está de moda Ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos, mami, en el after party Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver Lo que aquí empezamos, lo matamos en el motel Estoy tan suelto por ahí, yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice ya había Soltó el corazón, sacó a pasear la maldad Tiene la mente dañada Ella no es quien la manse Fuma y se va en un trance Perreando no pierde los balances Todas le tiran y no están al alcance En el romance yo no creo que ella avance Por ahora eso no va a cambiar Cero compromiso, solo quiere bellaquear Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar Bebe el hijo de él, no se va a amarrar Ella lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper las escuelas Lo que quiere joder, vacilar Tala hasta abajo, pata abajo, sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cam, 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 cam Ponte, ponte pa' la vuelta Ponte, ponte pa'l party Pa'l party, pa'l party Pa'l party Ponte, ponte, ponte pa'l problema Ven, dale, ya te ve Dale, ya, dale, ya, dale, ya te ve Lola, 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 night Crick, 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 crick Yeah, I, yeah Gabby, Gabby music Dímelo nino Magic Red arms, yeah Lola, perra en la casa Candy, Candy, rollo como candy Lola, lola, night No, 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 no